435 millones de euros en ayudas sociales para más de 62.000 personas. Son los datos del año pasado de la ANVIDE, tanto en cuanto a la renta de garantía de ingresos como a los gastos complementarios para vivienda. Mientras no se desatasque el mercado de empleo, mientras no haya contrataciones en el mercado laboral, se van consumiendo las prestaciones por desempleo y se agotan la percepción de ingresos y, por lo tanto, va aumentando los perceptores de la RG. En la medida en que hay más dificultades para todos, para gente más formada, también inserción en el mercado laboral, en la medida en que no baja drásticamente el desempleo, lógicamente su permanencia como perceptor de la renta de garantía se está aumentando. Y aumenta también el porcentaje de perceptores autóctonos. En total son 2,5 veces más que los extranjeros. Casi un tercio de los perceptores tienen edades que oscilan entre los 35 y los 44 años. Seis de cada diez son mujeres. Por otro lado, la ANVIDE va a poner en marcha un servicio especializado, compuesto por 18 inspectores contra el fraude, aunque el Servicio Vasco aclara que en muchos casos no es fraude expreso del perceptor, sino desconocimiento en cuanto a los papeleos, como por ejemplo en los plazos de cambio de residencia.